Durante esta temporada de cuarentena, los libros se convierten en una opción para distraer la mente y sumergirnos en un sinnúmero de historias y personajes. Si por alguna razón ya terminó de leer los libros físicos, puede explorar los ebooks y aprovechar sus dispositivos para ampliar su biblioteca. Por eso, Mariana Tejada, profesional en estudios literarios y amante a los libros, nos recomienda cinco aplicaciones para encontrarlos de forma gratuita y compartir con nuestros amigos y familiares. Hola amigos, yo soy Mariana y si a ustedes les gusta la lectura tanto como a mí, estas cinco aplicaciones que les voy a recomendar les van a encantar. Empecemos. La primera se llama Storytel, que la puedes encontrar en cualquier tienda, ya sea de Apple o de Google y también en la página web storytel.com. En esta plataforma puedes encontrar libros en formato de ebooks y también audiolibros. Así que si tú eres un fanático que le gusta descargar libros o por el otro lado escucharlos, esa es una aplicación que te puede gustar mucho. La segunda aplicación se llama Goodreads, que es una app que puedes encontrar tanto en las tiendas de Apple como en la tienda de Google. Además, no es precisamente una aplicación para descargar libros, sino que allí vas a encontrar una comunidad en donde vas a poder compartir tus reseñas, vas a poder calificar de uno a cinco tu libro favorito o ese libro que no te gustó tanto. También vas a encontrar que puedes crear tu usuario y allí vas a poder ir guardando los libros que te has leído y en un momento determinado te vas a dar cuenta que te has leído en la vida más de 50 a 100 libros. Como tercera aplicación te recomiendo Kindle de Amazon. Muchos conocen el Kindle como la tableta que se compra para leer, que muchos utilizan para su estudio, para el trabajo o simplemente por ocio. Así que también les quiero contar que existe en Apple y que allí puedes encontrar una variedad de libros, tanto en español como en inglés, gratuitos. En esta cuarta aplicación o plataforma te quiero recomendar que vayas a la tienda de tu celular, que vayas a la tienda de tu Apple o a la tienda de tu Android para que allí encuentres también una sección que hay de libros y que si tú en este momento tienes para comprar, pues maravilloso. Y si no, también hay otras opciones allí. Como quinta y última aplicación te quiero recomendar Spotify. ¿Por qué? Porque es una aplicación que además de tener música y podcast, también tiene muchos audiolibros. Así que si tú no la has explorado del todo, te invito a que lo hagas porque allí puede estar tu nueva lectura. Espero que estas cinco aplicaciones les hayan gustado. No me las sé todas, así que si ustedes tienen otras aplicaciones, plataformas, páginas web que quieran recomendar, muy bienvenidas. Recuerden quedarse en casa, cuidarse y si tienen la posibilidad de en este momento comprar libros físicos, ya sea porque no les gusta leerlos de manera digital, hay muchas librerías que necesitan de nuestro apoyo en este momento. Así que los invito a que las busquen y consulten sus libros favoritos. Un abrazo y que estén bien.